Las producciones agropecuarias de la serranía granmense se acopian mediante la operación Limpieza de las Montañas. Desde su puesta en marcha el pasado mes de julio, se rescatan altos volúmenes de viandas y frutas enclavados en el corazón de la Sierra Maestra. Nos dimos la tarea, reitero, de visitar uno a uno de los campesinos y muchos productos que no se comercializaban en la montaña, hoy se están comercializando. A más de 30 kilómetros de la zona urbana del municipio de Bartolomé Mazó, se recogen los mayores volúmenes de plátano fruta en la cooperativa de créditos y servicios Campamento de Montpié. Son los arrieros los encargados de garantizar el traslado hacia los puntos de venta. Es la zona montañosa donde más se entrega plátano para el llano. Yo me dedico como obrero de la granja, arriero de la granja, a tirar a las producciones de los vinculados hasta el punto donde los recoja el carro. El destino es para el consumo social de los mazoenses, los seis puntos de venta, el mercado agropecuario y envíos hacia el municipio de Manzanillo. En este minuto se está produciendo más plátano fruta, la yuca ya empieza la producción y el boniato también ya empezó su acopio. La calabaza también se ha mantenido en este tiempo y nosotros pensamos en el mes de octubre enviar las 40 toneladas que tocan a Manzanillo y nosotros también pensamos cumplir con un ratificado que son 166 toneladas en el mes de octubre. Altos de Montpié, lugar donde en 1958 la dirección del ejército rebelde designa a Fidel Castro Ruz comandante en jefe de la revolución. Hoy más de 20 campesinos le hacen honores al histórico sitio con sus producciones. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.